Los 4 mejores fundas para el iPhone 13 Pro Max Maxafe He estado usando la S-Funda híbrida magnética con Alolock compatible con Maxafe para mi iPhone 13 Pro Max y estoy muy contento con los resultados. La funda es de calidad militar, y protege mi teléfono de golpes y caídas. La parte trasera es resistente a los arañazos, lo que me permite mantener mi teléfono en buen estado. Además, la funda es compatible con Maxafe, lo que me permite conectar otros accesorios sin problemas. El diseño negro esmerilado es moderno y elegante. Estoy muy satisfecho con la funda, y la recomiendo a cualquiera que busque una funda de calidad para su iPhone. Estoy muy contento con la funda magnética para iPhone 13 Pro Max de Kikwe. Esta funda es delgada, a prueba de golpes y transparente, lo que hace que mi teléfono se vea moderno y elegante. Está hecha de materiales de primera calidad que me dan la seguridad de que mi teléfono está protegido. Además, la funda es compatible con Maxafe, lo que me permite cargar mi teléfono de manera rápida y segura. Estoy muy satisfecho con la calidad de esta funda, y la recomiendo a todos los usuarios de iPhone 13 Pro Max. Acabo de comprar la funda Kanshin, para mi iPhone 12 Pro Max y estoy muy satisfecho con mi compra. La funda es muy delgada y ligera, pero aún así ofrece una buena protección para mi teléfono. Está hecha de un material pu-suave y flexible que se adapta perfectamente a mi teléfono. Además, la funda es compatible con Maxafe, lo que me permite usar cualquier accesorio magnético con mi teléfono. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo encarecidamente esta funda a cualquiera que busque una funda protectora para su iPhone 12 Pro Max. Acabo de comprar la funda magnética para mi iPhone 13 Pro Max de CloudBagie, y estoy muy contento con el producto. La funda es delgada y a prueba de golpes, lo que me da la seguridad que necesito para proteger mi teléfono. Además, la cubierta protectora de la cámara diapositiva es una gran característica, ya que me permite deslizar la cubierta hacia arriba para tomar fotos y videos sin tener que quitar la funda. Estoy muy satisfecho con la calidad de la funda, y con la forma en que se ajusta a mi teléfono. Estoy seguro de que me durará mucho tiempo. Recomiendo esta funda a cualquiera que quiera una funda de calidad para su iPhone 13 Pro Max. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.